Negrito de Bolivia por Canaria. Carduelis atrata por Serinus canaria. El negrito de Bolivia es el más negro de todos los carduelis. Produce híbridos con mucha extensión de este color por todo el plumaje. Pero desgraciadamente el porcentaje de fertilidad de estos híbridos es muy escasa, casi nula. Asimismo es un pájaro difícil de mantener en cautividad por problemas de aclimatación, pues es un habitante del altiplano. Más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Últimamente se ha conseguido su reproducción en cautividad. El híbrido que contemplamos ha sido producido con una canaria de fondo blanco dominante, color heredado por el híbrido que junto al negro de alas, cola y cabeza, produce híbridos con canario. Serie 2. Exótico macho por canario hembra. Cardenalito de Venezuela por canaria. Carduelis cucuyata por serinus canaria. Fueron los alemanes Bruno Lodzen de Rachenburg en 1914 y Walsen y Dams de Königsberg en 1915 quienes obtuvieron los primeros híbridos de cardenalito con canaria. Lodzen también fue el primero en apercibirse de la fertilidad de esta clase de híbridos. Otro alemán, Hans Dunker de Brema, publica en 1904 una relación titulada «Primeros resultados del acoplamiento de un cardenalito con canaria». A partir de ese momento, el cardenalito de Venezuela revolucionó el mundo de la canaricultura gracias a su capacidad de transmitir al canario los genes capaces de producir las enzimas necesarias para fijar en las plumas los pigmentos rojos. Pero explicar esto llenaría un tratado. En este híbrido que contemplamos, muy bello y bien coloreado, la paternidad del cardenalito es tita por canaria. Carduelis antogaster por serinus canaria. El corbatita es otro cardueli sudamericano. Los machos se parecen a los del cabecita negra, pero el corbatita posee negro no solo en la cabeza, sino también en dorso y alas. Produce híbridos machos con el capuchón muy marcado. El híbrido que estamos contemplando tiene un manto intermedio entre ambas especies progenitoras. Aparecen también ejemplares con el dorso más melanizado, que son muy apreciados, pues estos híbridos son fértiles en porcentaje aún mayor que los del cardenalito y son empleados por los canaricultores para ennegrecer al máximo pico y patas de sus canarios negrobrunos. Cruzamiento con canario. Serie 1. Indígena macho por canario hembra. Gilguero europeo por canaria. Calduelis carduelis por serinus canaria. Comenzamos por el más común de los híbridos con canaria. Se les reconoce fácilmente por el capuchón rojo. No son fáciles de colorear correctamente. Los belgas emplean el siguiente truco. Una vez mudados, despluman la zona del capuchón y seguidamente suministran al animal pasta con colorante rojo, consiguiendo de esta manera pigmentar de rojo dicha zona, como en el ejemplar que estamos contemplando. Sin embargo, ha tomado pigmento en el pecho, lo que es penalizable. Piquituerto común por canaria. Loxiacurvirostra por serinus canaria. Contemplamos ahora un magnífico híbrido macho de piquituerto por canaria. Este tipo de híbridos no es nada fácil de conseguir, teniendo en cuenta el tamaño y aspecto que el piquituerto tiene para la canaria. Sin embargo, se ha conseguido un híbrido muy válido, con una forma relativamente pesada, que recuerda al padre, y un color rojo quizá más intenso que el de su progenitor, pues la madre, sin duda, sería una canaria con factor rojo. Liquituerto común por canaria. Loxiacurvirostra por serinus canaria. Contemplamos ahora un producto hembra de este tipo de cruces. Como podemos observar, tiene un colorido mucho más discreto, como es normal. Las estrías que posee están bien marcadas y recuerdan un poco a las del canario. La forma de la híbrida recuerda al padre. Pecho ancho, cabeza plana, pico largo ligeramente cruzado en la punta, que demuestra claramente el origen de este ejemplar de discreto colorido, pero no exento de belleza. Verderón común por canaria. Carduelis cloris por serinus canaria. El verderón común europeo produce unos híbridos muy bellos por la elegancia de sus formas. El ejemplar cruzado en esta ocasión estaba afectado por la mutación ágata. Ha producido un híbrido bastante equilibrado, naturalmente hembra, pues está afectada por la mutación paterna que se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Para conseguir un macho híbrido ágata, la canaria seleccionada también debería estar afectada por este tipo de mutación. De a la